hola hola sean todos bienvenidos a otro vídeo de su canal criadero don alfredo hemos hecho más grande el criadero ahora porque ya hay más tórtolas hemos ligado los codornices con esta tórtola necesito un par de palomas turcas si alguien sabe que me deje el comentario debajo del vídeo pero que sea república dominicana acá tenemos llaman tórtolas de cuello negro grises tórtolas de cuello negro blanca tenemos lo que son codornices tenemos lo que son rolones tenemos lo que son tórtolas alas blancas también le dicen palometas y eso codornices que te ven ahí fueron huevos incubados mi gente fueron huevos incubado y obtenemos ese resultado recuerden suscribirse al canal compartir el vídeo el vídeo criadero don alfredo allá está más ahí están bendiciones